Hace ya cosa de un año que empecé a hablaros de Mater, una evolución de la red de automótica actual que va a mejorar bastante nuestros dispositivos inteligentes en el hogar. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos meses que he empezado a probar por fin algunos productos. Ya os dije que la actualización a Mater no iba a ser algo inmediato, que iba a ser algo progresivo y que iba a llevar un tiempo. Hoy ya sí que sí os traigo este Hub M3 de Acara, que este sí que nos va a ofrecer esas ventajas que realmente nos ofrecía Mater. Si aún no sabes cuáles son esas ventajas, quédate en este vídeo que os la voy a contar en detalle. Bueno, para empezar, aquellos que estén un poco perdidos, por aquí arriba os voy a dejar un enlace al vídeo donde expliqué en detalle qué es exactamente Mater y qué ventajas tiene. Muy, muy detallado. Aquí tenemos el Hub M3 de Acara, que implementa realmente funciones Mater. ¿Y cuáles son esas funciones tan interesantes? Bueno, el primero de ellos es que vamos a poder utilizar este Hub para conectar cualquier dispositivo que sea compatible con Mater. No solo de la marca Acara, sino de cualquier marca siempre que sea compatible con Mater. Antiguamente ya sabíais que si queríais, por ejemplo, conectar dispositivos de la marca Acara, pues tenían que ser un Hub de Acara. Pero aparte teníamos también el Hub de Nuki, el Hub de Gooby, el Hub de Philips o de cualquier otra marca. Un montón de Hub por casa y al final esos son un montón de enchufes ocupados. No tenía ningún sentido. Con Mater eso ya no va a ser necesario. Además, como podéis observar en su lateral, es compatible con Google Home, con Alexa y también con Apple HomeKit. Compatible con todos los grandes dispositivos de domótica. Súper sencillo de configurar. Lo primero que vamos a hacer es un rápido unboxing. Veréis que el dispositivo viene simplemente lo que es el Hub en sí, que tiene un conector de corriente y un conector de red. En caso de que queramos conectarlo por red, por cable. ¿Cómo se configura? Es súper sencillo. Nos vamos a ir a la aplicación de Acara Home, que ya tendremos que tener descargada de Google Play o de la Apple Store. Lo vamos a descargar, lo vamos a instalar y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta. Una vez que estamos dentro, vamos a ver que automáticamente aparece un mensaje en pantalla que nos dice que se ha detectado un dispositivo Mater. Sin nosotros hacer nada, si nosotros tenéis que darle a encender nada, nada. Solamente enchufar el Hub a la corriente y automáticamente ya nos detecta que hay un dispositivo Mater en el área que podemos agregar a nuestra red. Después le vamos a dar a siguiente, le vamos a dejar añadir este dispositivo y vais a ver que nos sale una camarita para que podamos leer el código QR. En la parte trasera del Hub vais a ver que aparece este código QR, simplemente lo escaneamos y automáticamente el dispositivo queda agregado a nuestra red. Evidentemente, como siempre, nos va a pedir a qué red lo queremos conectar y la contraseña de nuestra red. Esto, evidentemente, es imprescindible para poder conectarse por Wi-Fi a nuestra red. Ya os digo que podéis conectarlo tanto por Wi-Fi como por cable, podéis elegir la opción que vosotros queráis. Yo personalmente lo conecto por Wi-Fi, pero bueno, por cable obviamente le daría más estabilidad aún a nuestra red de domótica en el hogar. Y es que este Hub nos permite también controlar por infrarrojo cualquier dispositivo que se controle por infrarrojo en el hogar. La tele, el aire acondicionado y ese tipo de cosas. ¿Qué ventaja tiene el Hub M3 con respecto a versiones anteriores o a otros Hub del mercado que hacen lo mismo? Es que es capaz de leer el estado del mando cuando lo utilicemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo el mando a distancia de mi aire y lo enciendo, el Hub lo detecta que está encendido. Entonces, si yo le digo apaga el aire, lo apagará. ¿Pero eso para qué sirve? Porque todos aquellos que ya habéis utilizado alguna vez un dispositivo de este estilo para controlar vuestro aire acondicionado, vuestra tele y demás, ya sabéis que si, por ejemplo, la tele estaba apagada o el aire estaba apagado y le decíamos apaga la tele, ¿qué pasaba? Que la encendía. ¿Por qué? Porque el botón de encendido y el botón de apagado de los aires acondicionados, de la tele y demás, normalmente es el mismo botón, es la misma señal. Entonces, si tú le decías apaga la tele y la tele está apagada, como el botón es el mismo, la encendía. Sin embargo, ahora eso ya no va a ocurrir. El Hub M3 de Acara tiene la posibilidad de detectar cuando tú usas el mando original. Entonces, si tú enciendes la tele y le dices que la apague, la apagará. Pero si la tele ya está apagada y le dices que la apaga, no la va a encender, porque ya detecta que está apagada. Esto es una función súper interesante, que no tenía las versiones anteriores, que no he visto nunca en otras marcas, y que este Hub lo trae incluido de fábrica y me parece genial. ¿Cómo vamos a utilizar esta función? Vamos a hacer el ejemplo con la tele. Le vamos a dar a añadir un nuevo control remoto, vamos a decir televisión. Es de la marca Samsung, así que buscamos Samsung. Y como podéis ver, lo detecta sin problemas. Ahora le vamos a dar al botón de Power y vamos a ver cómo nos ha encendido la tele a la primera. Podemos ver que si le damos al botón de volumen... Bueno, ahí podemos ver cómo la tele está encendida y que si le doy, por ejemplo, aquí al botón de volumen en el móvil, pues vamos subiendo el volumen. Otra de las ventajas que tenía Mater y que por fin está implementado en este Hub de Acara es que cualquier dispositivo compatible con Mater que añadamos a la red se convierte a su vez en un nodo repetidor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener el Hub de Acara, el M3, en el salón de casa para controlar el acondicionado, la tele y demás con el infrarrojo. Pero obviamente tenemos una casa grande y seguramente pues la señal del Hub no llegue a lo mejor a nuestra habitación o a la cocina o al garaje o lo que sea. Lo bueno es que cada dispositivo compatible con Mater que conectemos a nuestra red, a nuestro Hub, se convertirá en un repetidor. O sea, si yo por ejemplo en la cocina coloco este enchufe, este enchufe automáticamente se ha conectado y se ha convertido en un nodo Mater. Así que cualquier producto Mater que haya en la cocina se puede conectar a él. Y lo mismo con cualquier otro dispositivo compatible con Mater. Por ejemplo, este sensor de luminosidad que puedo colocar en mi habitación se convierte a su vez en un nodo repetidor. Y eso hace que la red del Hub sea mucho más grande y llegue prácticamente a todo nuestro hogar sin necesidad de implementar diferentes Hubs. Que es lo que pasaba antes, que a lo mejor si tienes una casa muy grande con un solo Hub no podías conectarlo todo. Al final tienes que tener dos, tres, cuatro Hubs para poder conectar todos los dispositivos. Porque no te llega la señal a todos ellos. Ahora sí, ahora todos estos dispositivos harán de amplificador o de repetidor para que la señal llegue a todo nuestro hogar. Así que esta es otra de las funciones de Mater que ya están implementadas en el Hub M3 de Acara. Y vamos ahora sí con otra de las funciones interesantes y es cómo vinculamos ahora un dispositivo nuevo. Ya puede ser por ejemplo este enchufe inteligente o este sensor de luminosidad y movimiento. ¿Cómo lo añadimos al Hub? Vamos a entrar en la app. En cuanto encendemos el dispositivo, en la aplicación ya nos dice que ha detectado un dispositivo Mater. El código QR podemos encontrarlo en el manual de instrucciones en la parte de atrás. Ahí voy a escanearlo. Podéis ver que una vez está escaneado, automáticamente detecta el dispositivo, lo añada a nuestra red y ya estaría listo para utilizarse. Insisto de nuevo, ya sabéis que este dispositivo ya automáticamente es un nodo, un repetidor, que va a amplificar la red de nuestro Hub. Así que vamos a tener mayor cobertura Mater en toda nuestra casa. Como veis ya está funcionando, detecta movimiento, detecta luz, todo perfecto. Y la última funcionalidad que nos implementa los dispositivos Mater, que ya tenemos disponible también con el Hub M3 de Acara, por fin ya podemos controlar sin Internet nuestros dispositivos inteligentes. ¿Qué es lo que pasaba o qué pasa normalmente si no tenéis productos Mater? Cuando se cae Internet ya no funciona automáticamente ningún dispositivo inteligente con la voz. Ya no podéis utilizar la voz, ya no podéis utilizar la aplicación para controlarlo, ya tenéis que esperar a que vuelva Internet o accionarlo todo de forma física, ¿no? Con los botones físicos que traen los botones. Bueno, pues esto Mater lo soluciona y podéis utilizar la aplicación aunque no haya Internet. Que hay una luz encendida o apagada y la quiero cambiar, encender, apagar, lo que yo quiera, lo puedo hacer. El sensor de movimiento seguirá funcionando. El enchufe inteligente seguirá funcionando. Todos los dispositivos Mater van a seguir funcionando sin ningún problema a pesar de que no haya Internet. Y esto es otra de las ventajas interesantes que tiene el Hub M3. Por supuesto, tenemos la aplicación de Acara Home con sus automatizaciones que, como ya sabéis, nos va a permitir, por ejemplo, utilizar el sensor de movimiento para activar las luces cuando entremos en la habitación. También podemos hacer que al ser un sensor de luminosidad, la luz solo se encienda si realmente es de noche, si hace falta, si es de día, no se enciende. Todo tipo de automatizaciones podemos hacer que a través de este enchufe inteligente, se puede activar, por ejemplo, un calentador, se puede activar una lámpara o cualquier dispositivo que nosotros necesitemos que se enciende con una automatización. Esto está genial. La verdad es que funciona todo muy fluido, muy bien. La aplicación de Acara es muy clara y muy sencilla. Así que funciona a la perfección. Yo lo recomiendo al 100%. Si queréis implementar vuestra red mater de una vez con productos mater de verdad, el Hap M3 de Acara es una excelente opción. Yo, como siempre, os voy a dejar enlaces en la descripción del vídeo. Tenéis un cupón de descuento temporal. No dura para siempre, así que echadle un ojo, porque hay varios productos de la marca Acara que van a estar de descuento y no van a durar mucho. Echadle un ojo, enlaces en la descripción. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis y os la resuelvo sin problema. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!